Y por cuestiones de seguridad de las personas que viven aquí en este barrio, estamos hablando de Miguel Ortiz y también de Mosconi. Está dividido solamente por una calle, colindan los barrios. Aquí salen los chicos, vamos a hablar de adolescentes, jóvenes, con machetes, con piedras. Y ya la inseguridad es tal que los vecinos decidieron hablar, pero no vamos a mostrar a los vecinos que van a hablar por preservar su identidad porque pueden ser objeto de represalia. Hicieron denuncias a la policía, van a tener una reunión, no sé si va a ser en la jornada de hoy o mañana. Vamos a hablar con Carlos. Carlos, ¿cómo te va? Bueno, contarnos qué es lo que está pasando en este barrio. Hola, muy buenos días. Y acá, mirá, te comento, en este momento, es ya en cualquier día, en cualquier horario, se agarran a pedrada. Veinte de cada bando del barrio Mosconi y del barrio Miguel Ortiz, si no es entre lo que es la intersección de Calle y las Heras, esquina Francisco de Aguirre, es en la plaza, es en las Heras, y esquina Matienzo también. En la palo alemán, Francisco de Aguirre y Matienzo también es de terror. Bueno, y ustedes al medio, ¿qué ha pasado con las casas? ¿Les apedrean las casas? ¿Les roban? Las casas de terror, te las revientan a pedrada, no les importa nada. Los autos de los vecinos de acá, de todo lo que sería la Francisco de Aguirre, destrozados, te revientan a lunetas, no les importa nada. Después, ¿quién responde por los daños que generan los menores de edad? Porque son menores de edad. Bueno, ahora contame, pero esto, ¿ustedes lo denunciaron o la policía? ¿Qué hace la policía? La policía, mira, ahora está actuando y está actuando bien. Vienen, responden y, gracias a Dios, te digo, está actuando bien, pero ¿qué pueden hacer más que simplemente despejarlo? Porque son menores de edad. ¿A qué hora ocurre todo esto? Antera de noche, ahora lo meten en cualquier horario. Mañana, tarde, noche, en medio de que los chicos están saliendo de la escuela, no les importa nada. A ver, pero ustedes detectan que hay venta de drogas, ¿qué puede generar todo esto? ¿Simple enemistad, porque son de distintos barrios, o qué los potencia ellos? Y yo calculo que debe ser venta de drogas. Sí, 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 venta de drogas calculo. Bueno, ¿a qué hora se van a reunir y qué día? Me decías que la policía ahora pide una reunión con los vecinos. Sí, sí, justamente acá en la parroquia del barrio de Miguel Ortiz, enfrente acá de la plazoleta, va a haber una reunión con la policía y, bueno, el vicario.